Punto 614 En los trabajos de apostolado no hay desobediencia pequeña Punto 615 Templa tu voluntad, viriliza tu voluntad Que sea con la gracia de Dios como un espolón de acero Solo teniendo una fuerte voluntad Sabrás no tenerla para obedecer Punto 616 Por esa tardanza Por esa pasividad Por esa resistencia tuya para obedecer Cómo se resiente el apostolado y cómo se goza el enemigo Punto 617 Obedecer Como en manos del artista Obedece un instrumento Que no se para a considerar Por qué hace esto o lo otro Seguros De que nunca se os mandará cosa Que no sea buena Y para toda la gloria de Dios Punto 618 El enemigo ¿Obedecerás Hasta en ese detalle ridículo? Tú Con la gracia de Dios Obedeceré Hasta en ese detalle heroico Punto 619 Iniciativas Tenlas en tu apostolado Dentro de los términos del mandato que te otorguen Si se saben de estos límites O tienes duda Consulta al superior Sin comunicar antes a nadie Tus pensamientos Nunca olvides Que eres Solamente ejecutor Punto 620 Si la obediencia No te da paz Es Que eres Soberbio Punto 621 Qué lástima Que quien hace cabeza No te dé ejemplo Pero ¿Acaso Le obedeces Por sus condiciones Personales Por sus condiciones O El Obedite Praepositis Vestris Obedeced A vuestros superiores De San Pablo Lo traduces Para tu comodidad Con una Interpolación Tuya Que venga A decir Siempre Que el superior Tenga virtudes A mi gusto Punto 622 Qué bien Has entendido La obediencia Cuando me has escrito Obedecer Siempre Es ser Mártir Sin morir Punto 623 Te mandan Una cosa Que crees Estéril Y difícil Hazla Y verás Que es fácil Y fecunda Punto 624 Jerarquía Cada pieza En su lugar Que quedaría De un cuadro De Velázquez Si cada calor Se fuera Por su sitio Cada hilo De la tela Se soltase Cada trozo De madera Del bastidor Se separase De los otros Punto 625 Tu obediencia No merece Ese nombre Si no estás Decidido A echar Por tierra Tu labor Personal Más Floreciente Cuando Quien puede Lo disponga Así Punto 626 ¿Verdad Señor Que te daba Consuelo Grande Aquella Sutileza Del hombrón Niño Que Al sentir El desconcierto Que produce Obedecer En cosa Molesta Y de suyo Repornante Te decía Bajito Jesús Que haga Buena cara Punto 627 Tu obediencia Debe ser Nuda Esa lengua Punto 628 Ahora Que te cuesta Obedecer Acuérdate De tu Señor Factus Obedien Usque Ad Mortem Mortem Autem Crucis Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Punto 629 Oh Poder De la Obediencia El Lago De Genesaret Negaba Sus Peces A Las Redes De Pedro Toda Una Noche En Van Ahora Obediente Volvió La red Al agua Y Pescaron Piscium Multitudine Copiosan Una Gran Cantidad De Peces Créeme El Milagro Se Repite Cada Día Sin Troye Amed De Amed De Amed Abed De Amed Gracias por ver el video.